Voy a leer unos poemas de mi libro, setenta veces siete, más de tres veces. Partes de la noche, arrojadas en la arena, como olas mis huesos, mi carne aún, cuando de clara no hay estrella ni foto, y ella dónde, ella juega, y cuánto de mí a un costado delirante, quizá inútilmente al extremo, despedazándome, mientras Marisí es cierta, noble y única luz del cielo, tanta luna creciente que hube traicionado para que amanezca mar entre mis dedos. Olvidé mi nombre y las esquinas del barrio, el himen de las niñas que juraron obedecer al naufragio de sus vestidos, porque los muertos eran sólo acevita, y a los tres días el poeta volvería a morir en la misma oscuridad ante los ojos de la noche. Llueve, llueve, pero la extrañaba desde mucho antes. Una luz, una luz advierte que seguirá encendida cuando deje de llover, aunque no estuviera. Mi sueño no se cumple al final de sus noches, y eso quizá sea la única manera de estar con ella. ¡Gracias!